Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Esto es el rastro señores, vengan y ánimense Que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel Le vendemos barato con el precio en inglés Somos todos los honrados que usted quiera creer Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Se revenden conciencia si compramos la piel Le cambiamos la cara, le compramos a usted Y si quiere dinero, se lo damos también Usted lo da primero, nosotros después Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer Y si usted regatea, le seguimos también Usted salva su facha, delante su mujer Y al final, si podemos, la engañamos también Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Si usted quiere engañarnos, nos dejamos de nen Usted salva su ego y nosotros la piel Usted se va contento y nosotros, ya ve, nos pagamos la cena Con el ego de usted, una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Gracias.